Muy buenos días a todos. Es un gusto saludarlos. La Dirección de Educación Virtual del Instituto Politécnico Nacional tiene el agrado de presentar el día de hoy este webinar de preguntas y respuestas sobre la G Suite for Education y responder a todas estas preguntas y a todos estos cuestionamientos que mucha de la comunidad politécnica y muchas de las comunidades académicas y de docentes se hacen sobre el trabajo de la G Suite for Education. Como les comentaba, es un verdadero placer para la Dirección de Educación Virtual tener y estar colaborando con iEducando para este webinar y les presento sin más preámbulos a Laura, que es nuestra ponente de este importante tema. Laura es directora de pedagogía en iEducando México, es licenciada en educación por la Universidad de La Salle, Bajío y maestra en diseño de proyectos educativos virtuales por la Universidad Iberoamericana. Se ha desempeñado como docente y coordinadora de área en instituciones de educación básica, media superior y superior y desde el 2013 es consultora académica en temas de inclusión de tecnología educativa. Es Google certificated trainer y actualmente lidera el equipo de pedagogía en iEducando México, partner global de Google for Education. Es un gusto verdaderamente tenerte aquí, Laura, que nos puedas responder las preguntas que nuestra comunidad ha hecho a través de un cuestionario, que puedas darnos idea de algunas de las inquietudes, de disipar algunas de todas las inquietudes que tenemos sobre el uso de la G Suite y que es uno de los instrumentos que más estamos utilizando ahorita en este periodo de contingencia. Entonces, para nosotros resulta muy importante el poder escucharte, el poder disipar algunas de estas dudas, el poder también ampliar, no las dudas, sino el conocimiento acerca de todo esto y es un verdadero placer el poder tener esta sinergia con iEducando y con Google para este fin. Muchísimas gracias y adelante te cedo la palabra para que nos puedas responder a todos estas inquietudes. Perfecto, Chadwick. Muchísimas gracias. Para nosotros es un gusto estar con ustedes. Agradecemos mucho la oportunidad de poder acercarnos con sus docentes y con su comunidad politécnica porque, como bien dices, bueno, ante esta contingencia muchos de nosotros nos tomó por sorpresa y tuvimos que formarnos sobre la marcha para poder entregar un contenido de calidad a los alumnos en el marco de esta educación a distancia. Entonces, ustedes aplicaron este instrumento diagnóstico para recabar las dudas más frecuentes. En este caso, el día de hoy vamos a abordar dudas de las que ya tenemos de ese formulario o de ese cuestionario que van basadas sobre formularios y sobre Google Meet y algunas funcionalidades, por ejemplo, para grabar clases. Entonces, la primera pregunta que vamos a responder es ¿cómo elaborar, aplicar y calificar exámenes de forma virtual a mis alumnos? Permítanme cambiar mi pantalla para compartir todo. Listo. Ok, perfecto. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que dentro de nuestra cuenta de G Suite institucional, nuestra cuenta del Politécnico, nosotros en la parte superior derecha de nuestra pantalla, cuando entremos a nuestro correo electrónico o cuando entremos a Google Drive, tenemos la entrada de nuestro nombre, nuestra fotografía y tenemos junto el waffle que es el menú de aplicaciones de Google. Entonces, si yo doy clic sobre el waffle, voy a hacer un poquito más pequeña la pantalla, si yo doy clic sobre el waffle, voy a tener acceso a todas las aplicaciones y aquí voy a poder encontrar esta herramienta que se llama formularios para poder crear exámenes o encuestas y estos exámenes hacerlos autocalificables. Entonces, si yo doy clic en formularios, me va a llevar a la portada general de los formularios que tengo yo en mi cuenta y en donde hay algunas ya plantillas prediseñadas pues de examen, de valoración de clase, en fin, ya están prediseñadas, ya nada más necesito yo meter la información que yo necesite. Otra manera de hacerlo o de acceder es tecleando sobre la barra de búsqueda de mi navegador forms.google.com, forms.google.com y de nuevo me va a llevar a la misma portada, ¿sale? Aquí yo puedo seleccionar abrir una plantilla en blanco para generar un examen o un documento completamente nuevo y comenzar a trabajar sobre él. En mi caso particular, yo ya tengo aquí un examen o un cuestionario que empecé a realizar, ¿sale? Entonces, ¿qué podemos hacer a través de formularios? Bueno, yo puedo nombrar el archivo como yo quiera. En este caso puse examen 1. Ahora mismo en el siguiente apartado les mostraré por qué estoy recopilando las direcciones de correo electrónico. Esto es bien importante. Si ustedes quieren saber quién está contestando este examen o este cuestionario, evidentemente necesitamos poner un espacio para nombre y apellidos, pero también podríamos o deberíamos de poner un espacio para recopilar las direcciones de correo electrónico. Esto se puede hacer de manera automática de tal forma que el participante tenga que registrarse para hacer este examen o contestar esta encuesta con su dirección institucional y se recaba en automático y queda guardada ahí y lo vamos a ver en un momento más. Puedo poner aquí preguntas de nombre, nombre, apellidos, grado, grupo, ingeniería o materia, licenciatura, todos los datos que yo quiera recabar los puedo hacer aquí. Ahora bien, para empezar a meter más preguntas o más contenido dentro de un formulario, por default cuando yo creo un formulario pues me viene ya el espacio o un espacio para meter la primera pregunta. Y del lado derecho tengo esta barra flotante que me va a permitir meter más preguntas o incluso importar preguntas de otros cuestionarios, añadir un título de un tema a lo mejor y una descripción. Puedo meter imágenes, puedo meter videos directamente de youtube y mi examen lo puedo partir en secciones, de tal forma que la primera sección tenga a lo mejor el contenido abordado en el primer mes, en el primer trimestre, en la primera unidad, como yo quiera, y sucesivamente puedo hacer más secciones. ¿Cómo funciona esto? Aquí si yo doy clic en el primer botón, me agrega el espacio para una nueva pregunta. Entonces, en esta nueva pregunta yo puedo poner, por ejemplo, ¿cuál es tu color favorito? Y esta pregunta, pues como no todos tenemos el mismo color favorito, yo podría poner que sea de respuesta corta para que el participante me teclee ahí verde, rojo, azul, naranja, ¿vale? Estas preguntas las puedo hacer obligatorias o no. Si yo las hago obligatorias, el participante no podrá avanzar o no podrá entregar el examen hasta que no haya respondido absolutamente todos los reactivos de este examen, ¿vale? Aquí tengo el menú, en este menú desplegable, tengo todas las opciones de respuesta o de tipos de respuesta que pueda haber en esta pregunta. Puede ser de respuesta corta o de párrafo si es que el participante tiene que elaborar algo, que tiene que dar una opinión, tiene que escribir algo. Para seleccionar varias opciones, tenemos esta de opción múltiple en donde ponemos un menú de opciones y solamente pueden elegir una. Lo mismo sucede con el menú desplegable porque es exactamente lo mismo que estamos viendo acá, solamente van a poder seleccionar una, ¿sale? Menú de casillas, a lo mejor si yo preguntara cuál es tu día favorito de la semana, pues el mío es el viernes y el sábado, por ejemplo. Entonces, puedo seleccionar más de una casilla. Tenemos la opción también de subir archivos. Si es que yo le estoy solicitando al participante o a mi alumno que me adjunte alguna evidencia de su bitácora de investigación, algún trabajo en equipo, lo que sea, pueden también subir archivos. Cuando nosotros permitimos que los alumnos suban archivos, podemos poner un tamaño máximo de este archivo. Podemos limitarlo a ciertos tipos de archivo, a lo mejor un PDF, un video, presentaciones, documentos en formato de Google. También podemos limitar el número máximo de archivos que pueden adjuntar, ¿vale? Y, bueno, tenemos también preguntas de escala lineal, en donde ponemos, por ejemplo, grado de satisfacción. Y las cuadrículas. Las cuadrículas de varias opciones o de casillas funcionan exactamente igual que si nosotros hiciéramos columnas para relacionar. Únicamente que aquí estamos hablando de un formato de cuadrícula. Pero en donde ponemos las opciones o las oraciones o los productos de un lado y sobre la parte superior vendrán las opciones correspondientes. Entonces, así se puede hacer la relación, ¿vale? Podemos también poner preguntas con formato de fecha y hora, si es que estamos preguntando algo muy específico. Y, bueno, también podríamos importar preguntas de otros exámenes. Esta función es relativamente nueva y es muy útil porque a lo mejor yo estoy haciendo el examen del primer mes o de la primera unidad, pero para mi examen final, pues no quisiera yo tener que teclear y repetir absolutamente todo. Entonces, cuando yo hago un examen y me permite importar preguntas de otros exámenes, por ejemplo, de esta prueba inicial de música que tengo yo aquí, lo voy a seleccionar. Y me aparecen de este lado derecho todas las preguntas que vienen dentro de este examen. Entonces, por ejemplo, quisiera yo seleccionar esta pregunta y la importo. Y listísimo, aquí ya está la pregunta que yo jalé de otro examen. Esto es súper útil, nos ahorra muchísimo tiempo y nos da la oportunidad de tener varios exámenes o varios documentos de los cuales tomar las preguntas como si fueran un banco de preguntas, ¿vale? Una vez que yo ya tengo todas las preguntas de mi examen hechas, en este caso ya tengo yo aquí algunas. Esta de cuál es tu color favorito la voy a componer para que no sea una pregunta de carga de archivo, sino que pueda ser de respuesta corta. Esta, por ejemplo, que es de respuesta corta, pues evidentemente deberá ser calificada posterior a que el alumno envíe su examen. La inteligencia de Google es una maravilla, pero hay ciertas cosas en donde yo también como docente, pues tengo que todavía tener cuidado y revisar algunas de las preguntas o de las aportaciones de mis alumnos, ¿vale? Una vez que yo tengo todas, todas, todas mis preguntas hechas, en la parte superior derecha, junto al botón de enviar, tengo el botón de configuración. Este botón de configuración me va a permitir poner los permisos y dar las indicaciones generales de cómo quiero que se trabaje este documento o este examen, ¿vale? Número 1, recopilar direcciones de correo electrónico. Como les decía yo hace unos minutos, es importante que podamos recopilar esas direcciones para asegurar, bueno, de quién es este examen, quién me está contestando y asegurar que, bueno, pues estamos hablando de que esto se queda dentro de nuestro dominio y de que el participante deberá de ingresar o loguearse a esta prueba con su dirección de correo electrónico, ¿vale? Otra es, si requiere inicio de sesión, bueno, aquí podemos restringir a los usuarios de nuestra organización, es decir, a los usuarios de IPN o de la organización en donde nosotros estemos colaborando. Otra parte importante que venía en otra de las preguntas es cómo poder evitar duplicados. Bueno, evito un duplicado prendiendo este botón de limitar a una sola respuesta. Si estamos hablando de un examen, evidentemente a mí lo que me interesa es que me contestes una sola vez porque esta es tu prueba, ¿ok? Si estamos hablando a lo mejor de un cuestionario de repaso o de ejercicios previos a una prueba, bueno, aquí a lo mejor sí pudiéramos dar más oportunidad de que nuestros alumnos contestaran más de una vez para que ellos mismos vayan repasando sobre el contenido y puedan ir estudiando sobre los propios reactivos que nosotros estamos poniendo dentro de esta prueba. Pero esta es la forma en la que podemos limitar las respuestas de nuestros alumnos. Aquí también nos dice que los encuestados deberán iniciar sesión en Google. Entonces, si yo la limito a una sola respuesta, sucede lo mismo que pasa acá arriba, que estoy pidiendo recopilar las direcciones de correo electrónico. ¿Vale? En la segunda pestaña, que es la pestaña de presentación, bueno, aquí yo puedo habilitar algunas cosas, como por ejemplo mostrar la barra de progreso para que el alumno en la parte inferior pueda ver cómo va progresando en su examen, cuánto nos falta, si vamos a la mitad, si vamos en la tercera parte, en fin. También podría yo configurar el orden de preguntas aleatorio y el orden de respuestas aleatorio, que en un momento más se los voy a mostrar. Pero esta parte es importante porque a lo mejor en vez de tener varias versiones de un examen, el examen A, el examen B, el examen C, y mandar distintas versiones a los alumnos para asegurar que tenemos menor riesgo de plagio, también puedo programar o poner el orden de preguntas aleatorio. Puedo registrar también un mensaje de confirmación para que cuando el alumno le dé clic en enviar, pueda yo tener o darle un mensaje automático como mucha suerte, aquí por default dice se ha registrado tu respuesta, pero podríamos poner un mensaje también positivo de mucha suerte, sabemos que ha sido un gran esfuerzo, agradecemos tu tiempo a lo largo de este semestre, en fin, el mensaje que nosotros queramos personalizar. Y en la tercera parte tenemos aquí este botón de cuestionarios que yo ya tenía encendido, pero que es importante prender o habilitar para poder convertir esta encuesta y estas preguntas en un examen y poder darles ponderación a estas preguntas, ¿vale? Una vez que yo lo prendo o que yo lo tengo habilitado, automáticamente yo ya puedo empezar a poner las ponderaciones y los valores de cada una de mis preguntas. Y en la parte inferior viene, ¿qué puedo hacer una vez que el examen o que el alumno envió su respuesta? Uno, es ¿cuándo voy a publicar la calificación? ¿Justo después de cada entrega o posteriormente a una revisión manual? La sugerencia es, si son preguntas cerradas, sí podemos poner que el alumno tenga su calificación justo después de la entrega, ¿sale? Porque yo ya estoy marcando cuáles son las preguntas o las respuestas correctas más bien y no hay ningún problema. Pero, como en el caso de ahora mismo que acabamos de hacer la pregunta de cuál es tu color favorito, yo necesito validar esa respuesta, necesito revisarla, necesito saber qué puso el alumno. Entonces, la sugerencia es que podamos dar la revisión posterior a una revisión manual, ¿vale? Y, ¿qué quiero que el encuestado o el participante pueda ver? Las preguntas respondidas de manera incorrecta. Esto para mí es muy válido porque le permite al alumno darse cuenta de en dónde tuvo alguna falla y poder corregirla. Las respuestas correctas, evidentemente, y las puntuaciones, ¿vale? Entonces, en este momento doy clic en guardar y como yo ya tengo mi examen programado o habilitado para que sea eso un examen, entonces, en la parte superior, perdón, en la parte inferior izquierda, disculpen, de cada una de las preguntas viene este apartado de clave de respuestas y aquí dice cero puntos, ¿vale? Entonces, aquí yo voy a darle clic y lo primero que deberé de hacer es poner la ponderación de esta pregunta. Yo quiero que esta pregunta valga 5 puntos y, permítanme hacerla más pequeña, aquí, por ejemplo, como es una pregunta abierta, yo solamente voy a dejar los 5 puntos. No puedo marcar cuál es una respuesta correcta, ¿vale? Le doy clic en listo y puedo pasarme a la siguiente. Esta es importante y aquí vamos a ver este claro ejemplo. ¿Quién descubrió América? Tenemos 3 opciones, Cristóbal Colón, Américo Vespucio o Hernán Cortés. Entonces, yo me voy a la clave de respuesta y yo podría seleccionar más de una respuesta correcta si fuera el caso o dejarla únicamente con su respuesta correcta y poner aquí 5 puntos que es la ponderación que yo quiero establecer para esta pregunta, ¿vale? También podría yo añadir comentarios sobre las respuestas. Es decir, si alguien contesta de manera incorrecta, ¿qué mensaje quiero decirle? ¿O qué mensaje quiero darle? Piensa lo mejor, repasa el tema, remítete a la unidad tal o a la página tal o X, ¿no? O vimos este tema en la sesión del lunes 27, por ponerles un ejemplo, ¿vale? Entonces, repasa el tema de la unidad 3, por ejemplo. Podría yo incluir también una liga que nos lleve al tema o a la respuesta correcta de lo que estamos hablando. Podría yo incluir también a lo mejor un video del descubrimiento de América en este caso. Y si es una respuesta correcta, puedo ponerle también un mensaje. Buen trabajo, por ejemplo. De tal forma que dependiendo de lo que me contesten mis alumnos van a tener una respuesta en automático. ¿Vale? ¿Qué instrumento es este? Nuevamente vamos a irnos aquí a la clave de respuestas. A esta le quiero poner igual otros 5 puntos. Y aquí tengo la respuesta correcta ya marcada. Y tengo aquí este ejemplo que les estaba yo diciendo de los comentarios sobre respuestas correctas. Fenomenal, buen trabajo. Aquí ampliar información. Nos podemos remitir a una liga de lo que es una guitarra en Wikipedia. Y acá debes repasar el tema 3, que igual nos lleva a una liga con el contenido relacionado con esta pregunta. ¿Vale? Ahora bien, una vez que yo tengo terminado mi examen y que así me gusta y está listo para aplicarlo a mis alumnos, en la parte superior derecha también tenemos un botoncito que es un ojito que es de vista previa. Entonces, si nos remitimos a la vista previa, esto es importantísimo. Por favor, siempre que hagamos un examen, remítanse a la vista previa para que puedan ustedes cotejar que el examen queda exactamente como yo lo quiero, con el orden de preguntas que yo quiero, que tenemos todas las preguntas con ponderaciones. Y aquí, por ejemplo, tengo una pregunta que yo dejé incompleta. Entonces, lo que voy a hacer ahora mismo es cerrar esto, regresarme a mi examen y qué bueno que vi la vista previa porque antes de que yo envíe este examen, puedo revisar los errores que pueda tener. Entonces, ¿en qué estado se encuentra el cerro de la silla? Voy a poner aquí Tamaulipas. Voy a poner Nuevo León y voy a poner Jalisco. Son preguntas muy fáciles las que estamos haciendo en este ejemplo. Nuevamente me voy a la clave de respuestas, otros 5 puntos para esta pregunta y selecciono Nuevo León. Le doy clic en listo y nuevamente puedo irme a ver la vista previa y ahora sí cotejar que todo en mi examen está perfectamente bien hecho, que no se me está pasando nada, todas mis preguntas tienen ponderaciones y listo. Hasta aquí es como nosotros podemos hacer un examen para poder enviárselo a nuestros alumnos. Ahora bien, también podemos responderlo nosotros mismos. Entonces, en este caso yo voy a poner Laura, voy a poner mi color favorito es el azul. ¿Quién descubrió América? Cristóbal Colón. Aquí me voy a equivocar. Voy a poner que esto es un bajo. Aquí está la capital. ¿Y en qué estado se encuentra el cerro de la silla? También me voy a equivocar. Voy a poner Jalisco. Entonces, voy a enviar mi respuesta. Me dice que se ha registrado mi respuesta porque ese es el mensaje que yo dejé en mi examen o en mi prueba. Y a la par o paralelo a la pestaña de preguntas que tenemos aquí, tenemos una pestaña de respuestas, ¿vale? En donde ya hemos registrado 8 respuestas en este examen. Aquí yo puedo abrir o cerrar mi examen para permitir o no que haya más respuestas, ¿vale? Esto lo puedo hacer de manera manual. También hay forma de hacerlo de manera automática a través de un complemento. Pero en este momento lo voy a hacer de manera manual. Entonces, supongamos que ya no voy a aceptar más respuestas. Me contestaron 8 alumnos y hasta aquí vamos a llegar, ¿vale? Tengo varias formas de ver este examen. Por ejemplo, en resumen, que es esta portada, en donde tengo las calificaciones promedio que han sacado mis alumnos, ¿vale? Las puntuaciones, tengo aquí los participantes que han contestado este examen, el nombre, en esta de cuál es tu color favorito, tengo ya una respuesta, quién descubrió América. Todas estas respuestas están graficadas. ¿Por qué? Porque este es el resumen general de este examen. Si me regreso a la parte superior, puedo ir viendo estos exámenes por pregunta, ¿vale? Aquí, por ejemplo, está la de cuál es tu color favorito. Esta pregunta la tengo que calificar de manera manual, como yo les decía, porque yo soy la que juzga si esta pregunta está bien respondida o no. En este caso, tengo una sola respuesta llena y tengo otras respuestas que no contestaron, es decir, que dejaron pasar la pregunta. En ese caso, yo puedo dar clic aquí sobre la X para ponerle el valor de esa respuesta o esa pregunta. En este caso es 0 de 5. Esta pregunta valía 5 puntos, pero como la dejaron en blanco, pues es 0, ¿vale? Aquí es azul, como esto es algo muy subjetivo, no hay respuestas buenas o malas, salvo que la dejen en blanco. Entonces, se la voy a dar correcta. Si considero que a lo mejor no cumple con los parámetros que yo estoy pidiendo o especificando, entonces, de manera manual yo podría poner la calificación que considero pertinente. En este caso voy a poner 3 de 5. Y en la parte inferior me pregunta o me dice, oye, ¿tienes cambios pendientes? ¿Los quieres guardar? Sí. Y de esta manera, esa respuesta que ya está calificada se va guardando dentro de, y se va actualizando en este examen dentro de los promedios que nosotros podemos, aunque ya se van a calcular de este examen. Y también podría ver los exámenes de manera individual, de tal forma que si yo me voy al mío, que aquí está, aquí están mis respuestas, y entonces veo exactamente el examen de este participante o de este alumno, y puedo publicar su puntuación. Entonces, puedo enviarle el correo electrónico a ese participante, dándole la retroalimentación o dándole la calificación de este examen, ¿vale? No sé si vayamos teniendo preguntas respecto a los formularios de Google hasta el momento, pero las vamos abordando en un momentito más. Entonces, ¿cómo elaborar, aplicar y calificar exámenes de forma virtual a mis alumnos? De esta manera lo podemos hacer. Esta es la herramienta que nos provee G Suite para poder hacer un examen, construirlo, poner las ponderaciones, escoger las respuestas correctas, y ¿cómo lo puedo enviar o aplicar? Bueno, si nosotros estamos utilizando Google Classroom, para lo cual, bueno, podemos acceder también desde nuestro waffle buscando el ícono de Classroom, que aquí va a aparecer, o bien tecleando classroom.google.com. Si nosotros estamos utilizando Google Classroom, lo que yo puedo hacer es, aquí en el botón de enviar, lo puedo enviar directamente por correo electrónico, pero tendría que teclear las direcciones de correo electrónico de todos mis alumnos o de todos los participantes, o bien puedo copiar la liga que me genera este examen, incluso la puedo acortar un poquito más, copio esta liga y dentro de la clase que yo estoy dando, yo puedo irme a trabajo en clase, puedo crear una nueva tarea o una nueva actividad, y entonces aquí voy a poner examen 1, y puedo añadir este enlace, de tal forma que ya quede ahí incrustado dentro de Google Classroom, y puedo darles las instrucciones a mis alumnos. Por ejemplo, por favor, responde el siguiente examen. En la parte derecha tengo todas las herramientas para poder editar o establecer a qué grupo se va. Por ejemplo, aquí tengo todas las clases que tengo activas, entonces yo podría publicar esto en más de una clase. Si yo decido hacerlo para más de una clase, entonces se va a publicar o se va a habilitar para todos los alumnos de esos 2 grupos o 3 grupos, o los que sea que yo decido. Aquí vienen los puntos, yo puedo establecer estos 100 puntos o lo puedo dejar sin calificar, puedo establecer una fecha de entrega, incluso con hora, por ejemplo, lo que se los quiero dejar para el 15 de julio, sin hora en específico. Puedo poner un tema, puedo incluir también una guía de evaluación, es decir, una rúbrica. Hay muchas cosas que yo puedo hacer dentro de Classroom una vez que yo quiero aplicar este examen. Ahora bien, si yo lo hago de esta manera, las calificaciones no se van a importar. ¿Qué quiere decir esto? Que las calificaciones van a quedar por fuera en este examen, aquí en este archivo, y yo las podría bajar o descargar a través de darle clic a este ícono de hoja de cálculo, en donde aquí me van a aparecer las puntuaciones. Pero generalmente lo que a nosotros nos interesa es que las calificaciones se puedan importar directamente a Classroom y que todo quede en un solo lugar. Para que nosotros podamos hacer eso, voy aquí a darle clic en crear tarea. Para que nosotros podamos hacer eso, necesitamos crear directamente el cuestionario acá como una tarea de cuestionario, o bien, si yo estoy añadiendo este formulario o este examen, hacerlo directamente desde Google Drive, es decir, no pegando la liga, ¿ok? La liga como tal, sino sacándolo directamente desde Google Drive o generando un examen completamente nuevo a través de tarea con cuestionario. De esta manera, aquí automáticamente se prende el botón de importar calificaciones para que la calificación que se vaya registrando del alumno automáticamente se vaya a ver reflejada dentro de Google Classroom. ¿Sale? De Classroom no hemos tenido tantas dudas. Probablemente sea un tema que vayamos a abordar la próxima semana para también dar tiempo a ustedes a que exploren la herramienta y si han tenido algún contratiempo o tienen alguna duda o quisieran hacer algún específico, podamos resolverla en la sesión de la próxima semana. Entonces, hasta aquí me voy a regresar a esta de cómo elaborar, aplicar y calificar exámenes de forma virtual a mis alumnos. ¿Cómo evitar respuestas duplicadas? Nuevamente, me voy a regresar acá y les recuerdo que a través de la configuración nosotros podemos limitar a una respuesta por participante y automáticamente se tendrán que loguear o tendrán que entrar a esta prueba con su cuenta institucional para asegurarnos de que cada participante solamente pueda responder una sola vez. Ahora bien, otra pregunta interesante. ¿De qué manera se puede tener una reunión y al mismo tiempo mostrar archivos para su discusión? La herramienta estrella que todos estamos utilizando a través de G Suite para tener reuniones o tener clases sincrónicas es Google Meet. ¿Cómo puedo acceder a Google Meet? De igual forma, en nuestro navegador yo puedo teclear meet.google.com para abrir una nueva sala de reuniones, ¿vale? para tener una nueva cita y la puedo nombrar. Esta la voy a poner como prueba, por ejemplo. Y una vez que yo me uno a esta llamada o a esta cita, puedo compartir los datos de mi llamada. Aquí, por ejemplo, pues ya me estoy viendo yo nuevamente. Voy a apagar mi cámara, voy a apagar mi micrófono para que no haga interferencia. Me uno y yo puedo compartir los datos de esta llamada con quien yo quiera y puedo añadir personas. Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a invitar a una compañera que puede ser que entre o no, pero estoy mostrando cómo enviar esta invitación. Entonces, le envío la invitación por correo electrónico y a través de Google Meet yo puedo hacer muchas cosas. Yo puedo compartir mi pantalla, puedo presentar mi pantalla. Aquí yo podría presentar toda mi pantalla. Puedo presentar una ventana nada más. O si yo necesito compartir a lo mejor un video o una animación o algo así, puedo presentar solamente una pestaña de Chrome y esto me va a mejorar la calidad del video y del audio, ¿vale? Ahora bien, tengo también un espacio de chat. En este espacio de chat yo puedo interactuar. Ahí está ya, Erika. En este espacio de chat yo puedo interactuar con todos los participantes. Y si yo necesitara de manera sincrónica hacer una prueba o analizar un documento o lo que sea, basta con que yo me remita a Google Drive. Y, entonces, puedo buscar un archivo. En este caso voy a sacar este que se llama Ejemplo 1. Ejemplo 1, perdón. Y, entonces, copio la liga y dentro del chat puedo compartir ese documento. Va a ser accesible para todos los participantes. Y podemos ir colaborando dentro del mismo documento. O si es una liga de algún sitio, si es alguna lectura, si es algún video, el recurso que sea yo lo puedo compartir así a través del chat con la liga. O bien, puedo compartir mi pantalla para que todos vayamos viendo un documento y podamos ir discutiendo sobre lo que nosotros estamos viendo a través de este botón de presentar pantalla, que puede ser toda la pantalla, una ventana o una sola pestaña, como les decía yo, en el caso de querer compartir un video y mejorar la resolución y la calidad del audio y el video. ¿Vale? Otra manera que tengo de crear un Meet. Gracias, Erika. Voy a cerrar esta llamada en este momento. Otra manera que tengo de crear un Meet es a través del calendario. Yo puedo abrir una cita en calendario, un espacio en calendario en el día y a la hora que yo quiera. Por ejemplo, el día de hoy a las 4 de la tarde. Y, entonces, voy a poner revisión de examen. ¿Vale? Voy a añadir a los invitados. Nuevamente voy a tomar el correo de Erika. Y una vez que yo agrego a mi invitado, automáticamente se está añadiendo ya, aquí como lo podemos ver, una sesión de Google Meet. ¿Vale? De tal forma que cuando yo envíe esa invitación al participante o los participantes, puedan tener acceso a esa sesión de Google Meet, porque van a poder dar clic sobre la liga que los llevará a esa sala de reuniones. Y podemos hacer exactamente lo mismo. Entonces, yo me voy aquí al botón de unirse con Google Meet. Nuevamente está preparando mi sala de reuniones. Y la entrada es exactamente la misma que acabamos de ver. Puedo apagar mi cámara, puedo apagar mi micrófono. Sugerencia, siempre que ustedes inician una reunión, entren con los micrófonos apagados para evitar que se nos vicie el sonido. Y de preferencia, si se puede, utilicemos audífonos para ya no tener que levantar la voz, que el sonido ambiental sea menos y en fin. Entonces, esta es una entrada muy similar a la que acabamos de ver. Y también puedo hacerlo de esta manera. Generalmente, estas son las 2 que utilizamos. También podríamos hacerlo a través de Classroom. Dentro de Classroom, tenemos la opción de generar una liga específica de Meet para nuestras clases, de tal forma que no sea una liga distinta para cada una de las reuniones. Es decir, si yo genero varios eventos en el calendario, cada uno de estos eventos tendrá una liga distinta. También podría yo habilitar el enlace de Meet de mi clase. En este caso es una clase de geografía. Y si nos damos cuenta aquí en la portada, dice enlace de Meet, generar enlace de Meet. Si yo le doy clic en esa leyenda, puedo generar ese enlace de Meet para mi clase y que sea visible para mis alumnos. De tal forma que no cambia la liga. Y entonces aquí ya quedó este enlace de Meet básico o general, digamos, fijo para esta clase. Y entonces los alumnos que participan en esta clase, si saben que tenemos clase sincrónica todos los días a las, no sé, 11 de la mañana, ya no hay necesidad de generar las invitaciones de calendario, sino que basta con que entren a Classroom, den clic en la liga y es la misma para todas las clases siempre. ¿Vale? Entonces ya nada más que se carga aquí. Y aquí está. Nuevamente, esta es la portada. Y esta es la entrada que tenemos para Google Meet. Me voy a regresar acá a la presentación. Esta está bastante interesante también. Cómo grabar una clase y después enviarla a mis alumnos. Ok. Dentro de Meet, voy a volver a abrir esta. No la hubiera cerrado. Dentro de Meet, yo puedo grabar las sesiones, ¿vale? Hasta el 30 de septiembre, una de las funciones premium que tiene Meet habilitado es poder grabar las sesiones, las reuniones y todo lo que yo vaya grabando se queda dentro de mi Google Drive y yo lo puedo compartir con quien yo quiera. Entonces, en la parte inferior derecha tengo 3 puntitos. Si yo doy clic ahí, puedo grabar la reunión. En este caso, si yo quisiera grabar, por ejemplo, la clase, voy a abrir mi cámara. No voy a abrir el micrófono. Pero si yo quisiera grabar la clase para explicarles algún tema a mis alumnos, puedo hacerlo. Entonces, la grabación se iniciará pronto. Ya está grabando. Yo puedo ir grabando aquí mi clase, la explicación del tema que quiero dar a mis alumnos. Es una forma muy rápida y muy práctica de hacerlo. Pero una de las enormes ventajas de hacer esto es que esta grabación queda disponible para ellos posterior a la clase o posterior a la sesión. Y todo lo que yo grabe de aquí al 30 de septiembre va a estar disponible por tiempo indefinido, para siempre, ¿vale? Entonces, ya terminé de grabar mi sesión. Puedo detener esta grabación y el video queda disponible. Ahora, otra cosa que también puedo hacer es que a lo mejor yo quiero grabar videotutoriales o cosas que necesitan hacer los alumnos. Entonces, algo que puedo hacer es emplear herramientas de terceros que me van a permitir grabar todo lo que sucede en mi pantalla. Yo puedo también tener un espacio en una pantalla pequeñita en la parte inferior para que los alumnos me vean. Pero lo que me interesa es poder mostrarles algo como si fuera un videotutorial. En este caso, lo que podemos hacer es remitirnos a la Chrome Web Store. Hay una tienda de Chrome también en donde podemos nosotros acceder a muchas extensiones, aplicaciones y podemos buscar muchísimas cosas que son de utilidad para enriquecer las funciones, por ejemplo, de nuestro navegador, como los complementos o las extensiones, perdón, que tengo aquí en la parte superior. Y una de esas extensiones para poder grabar nuestra pantalla es Screencastify. Screencastify me va a dar la oportunidad de descargarla, de añadirla aquí en mi navegador. Vamos a darle clic aquí. Puedo añadir la extensión. Vamos a esperar a que se termine de descargar en el navegador. Y una vez que yo lo tengo, bueno, yo puedo grabar videos que graban lo que está sucediendo en mi pantalla. Vale, no me permite del todo descargarla. Pero a través de esta herramienta, me voy a bajar acá un poquito para mostrarles justo este video. Cuando yo descargo esta herramienta, yo puedo grabar toda mi pantalla, puedo grabar únicamente una ventana de mi navegador o puedo poner únicamente la webcam para que yo me vea, que es lo mismo que les acabo de mostrar dentro de mí. Y, bueno, puedo habilitar el micrófono, puedo poner mi cámara en la parte inferior y puedo grabar todo lo que yo quiera dentro de mi pantalla. Y estos videos quedan también almacenados dentro de Google Drive en una carpeta para que yo también las pueda compartir con mis alumnos con la liga, que las pueda subir a Google Classroom o de la manera que para mí sea mucho más fácil la interacción con mis alumnos. Entonces, como les decía, aquí está la posibilidad de descargarlo directamente a Drive. Lo puedo también publicar en YouTube o descargarlo a mi equipo, a mi dispositivo, ¿vale? Entonces, esas son algunas de las o dos de las maneras que tenemos para poder grabar una clase y después enviarla a mis alumnos y que esto sea un poco más interactivo y que quede para ellos, pues, para la posteridad, digamos. Ahora sí, estas son las cuatro preguntas como más frecuentes que tuvimos del formulario que se envió en días pasados. Pero no sé si tengamos por ahí también, Chadwick o Erika, alguna otra duda que haya salido durante esta sesión. Hola, Lau, sí, así es. Tenemos algunas preguntas aquí en el chat. Déjame, me voy por la primera. Dice, dice así. ¿Se pueden generar preguntas aleatorias para no hacer versiones de mis exámenes? Generarlas, no. Tú tendrías que meter las preguntas que tú quieres. Mi sugerencia sería esta. Hazte un examen que sea la plantilla de tu examen, ¿vale? Plantilla general, ¿va? Y después vas a abrir otro examen que sea examen 1, examen 2, ¿va? Y puedes importar esas preguntas. No puedes realmente generarlas aleatorias. Es decir, no puedes decir, de este examen quiero que se me generen copias con preguntas aleatorias. Desafortunadamente eso no se puede. Lo tendrías que hacer manual importando las preguntas que tú quieres. Y después, bueno, puedes poner el orden de preguntas aleatorio. Pero de esta manera tú podrías asegurarte de que esas preguntas, pues, en su mayoría no se repiten. Muy bien. También tenemos una pregunta que se repitió algunas veces. Es cómo poner límite de tiempo a las evaluaciones. OK, ¿cómo poner límite de tiempo? No sé si estoy compartiendo mi pantalla todavía. Creo que sí. Sí. OK. Aquí en los 3 puntitos que tenemos acá en los formularios. Ay, creo que hice muy grande la pantalla. Aquí está. Tenemos la opción de complementos. OK. Si yo doy clic aquí en los complementos, esta me va a abrir la opción de complementos que son compatibles con esta herramienta. ¿Vale? Hay muchos. Por ejemplo, está este de Form Limiter que me va a permitir poner un tiempo para que puedan responder esta prueba. O tengo este otro que se llama Timeify Me, que es exactamente lo mismo. Si nosotros nos damos cuenta, pues, hasta por el puro iconito tenemos aquí un reloj con tiempo. En este caso yo tengo instalada esta de Form Limiter. Para que ustedes puedan instalar estos complementos, les repito, nos vamos a los 3 puntitos en la parte superior. Nos vamos a complementos y podemos navegar por toda la oferta de complementos que nosotros tenemos disponibles dentro de la tienda, digamos. Porque esta también es parte de la tienda de G Suite. Y en este caso, bueno, yo voy a utilizar Form Limiter. Una vez que yo doy clic y que me instala el complemento, aquí en esta pieza de rompecabezas que tengo en la parte superior también, doy clic y entonces me voy a ir a Form Limiter para que lo abra. Ahora, que no sé por qué lo está, no me lo está dejando utilizar. Bueno, vamos a probar con el otro que es Timeify Me. Dios santo. Vamos a refrescar. Todos podemos tener fallas con la tecnología alguna vez. A ver si ahora sí. Si no, lo intentamos abrir desde otro examen. Hacemos uno nuevo, no pasa nada. Aquí está. Entonces, Form Limiter, vamos a poner un límite. Form Limiter me va a permitir hacer dos cosas. Establecer un límite de respuestas. Por ejemplo, si yo quiero abrir un espacio de un taller de guitarra, por ejemplo. Yo quiero abrir un taller de guitarra, pero tengo un cupo limitado. Entonces, obviamente, yo voy a lanzar esta convocatoria para que se registren con un cupo máximo de 15 personas. Al llegar a las 15 personas se va a cerrar, ¿vale? O puedo establecer un tipo de, perdón, puedo establecer un tiempo y una hora en específico. Entonces, ¿para cuándo lo quiero? Bueno, aquí voy a tratar de hacerlo un poco más grande. Creo que ahí sí ya se ve. ¿Para cuándo lo quiero? Bueno, quiero que esto se cierre. Hoy es jueves 2 de julio. Quiero que se cierre el viernes 3 de julio a las 5 de la tarde. ¿Vale? Entonces, establezco el tiempo. Aquí yo puedo personalizar el mensaje. Una vez que se cierre el formulario, puedo poner un mensaje que sea el tiempo permitido para responder sea terminado. Y cada vez que alguien intente, pues, entrar, nos saldrá este mensaje. En este caso, yo tengo mi formulario cerrado. Esto es bien importante. Aquí ya está abierto. ¿Vale? Entonces, de tal forma que si yo establecí que la fecha, mi fecha yo la límite fue para el viernes 3 de julio a las 5 de la tarde, pues, quien trate de entrar a las 5 de la tarde ya no lo va a poder contestar. Y no hay necesidad de estarlo cerrando así manualmente como lo mostré hace unos minutitos, sino que de manera automática lo puede cerrar. Ambos complementos, tanto Form Limiter como TimeifyMe, trabajan exactamente igual. Muy bien. También tenemos otra pregunta. ¿Cómo puedo tener mi cuenta de G Suite del IPN para mí y mis alumnos? Se me hace muy sencillo de usar. Aquí, Chato. ¿Puedes ayudar con la respuesta, por favor? Claro que sí. Actualmente se está ampliando las licencias y el soporte que tenemos de la plataforma de Google y de la G Suite en particular por y debido a las necesidades que se han establecido institucionalmente. Anteriormente teníamos la G Suite con algunas restricciones y estaba abierta, digamos, en su gran mayoría de herramientas, pero con algunas licencias de G Suite, digamos, limitadas. Actualmente y por la necesidad que se ha establecido institucionalmente por la aceptación que se ha tenido institucionalmente. Se está revisando ya la situación de ampliar todas estas licencias, todo este convenio que se tiene también con Google y esperamos que pronto ya se tenga el acceso para toda la comunidad a toda la G Suite. En particular, bueno, a ciertas herramientas. Pero también quiero comentar que siempre ha estado la G Suite disponible para la comunidad politécnica. En su gran mayoría se ha podido utilizar. Son ciertos complementos y ciertos módulos que no se han podido aplicar totalmente, pero es también muy cierto que la comunidad ahorita está explotando tanto la G Suite que está queriendo más. Y eso es muy, muy importante. Eso es muy bueno y estamos como institución y como autoridades dentro del instituto revisando esta situación para que podamos tener esta herramienta de una manera ya más institucional y que cubra a la mayoría de nuestra comunidad. Muchísimas gracias, Chadwick. Aprovecho para hacerte llegar una pregunta más relacionada al respecto. Dice, G Suite es de versión de prueba de 30 días, el IPN tiene licencias para docentes o tengo que usar por separado todas las apps de Google. Sí, como les comentaba, precisamente ahorita había un número limitado de licencias que se estaba estableciendo o se estableció para cada unidad académica. Entonces, los docentes tenían ciertas restricciones con esas licencias y es lo que estamos metiendo o se está trabajando por medio del convenio para que todo esto se pueda ampliar y los docentes en primera instancia puedan tener el acceso al uso de todas las herramientas de G Suite. Y en segunda instancia también nuestros alumnos, que nuestros alumnos puedan aprovechar también por medio de estos convenios institucionales, pues todo lo que se pueda de la G Suite. Y como comentaba hace un momento, es mucho el impacto que ha tenido el trabajo con Classroom, ha sido muy fuerte el trabajo que hemos tenido en esta contingencia con todas estas herramientas. Y es importante que la comunidad cuente con ellas porque vamos a transitar a un periodo de una modalidad híbrida. Entonces, es muy necesario que nuestra comunidad tenga todas estas herramientas a su disposición. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre mi cuenta de G Suite y la cuenta de Gmail? Ok, las cuentas personales o las cuentas de Gmail tienen un espacio de almacenamiento de 15 gigas. Una vez que tú llegas a los 15 gigas, puedes seguir comprando almacenamiento aparte, por ejemplo, de la mensual y con las cuentas de Gmail tienes el almacenamiento limitado, ¿vale? La publicidad tienes el almacenamiento limitado y la parte de seguridad de la información, cuestión de que todo queda dentro de nuestro propio dominio y queda restringida, pues es evidentemente lo que más fuerza da o lo que más atrae a las instituciones educativas. Porque si yo utilizo únicamente mi cuenta personal, para empezar estamos violando la ley de protección de datos personales, perdón, porque no deberíamos de estar mezclando nuestra vida personal con nuestra vida profesional, por un lado. Y por otro lado, bueno, pues toda la información, como les decía yo, que nosotros vamos generando de hojas de trabajo, de exámenes, de contenidos que tenemos dentro de nuestra cuenta institucional, pues a final de cuentas son nuestras herramientas de trabajo y son cuentas educativas. Entonces, la sugerencia es que todo absolutamente quede restringido a nuestro dominio, pues por temas de privacidad, por temas de control de la información y aparte, bueno, pues podemos tener evidentemente nuestra cuenta de Gmail con nuestro almacenamiento limitado y en nuestra cuenta institucional almacenamiento ilimitado. Muchísimas gracias. 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 Muchas gracias. Y otra pregunta que tenemos por acá es de parte de Loren Ocampo, ¿para grabar una sesión en Meet es únicamente para G Suite Enterprise? De momento me parece que están habilitados también para las cuentas personales. No sé. En las cuentas institucionales, es decir, en las cuentas educativas ahorita, está gratuito hasta el 30 de septiembre. Pasado el 30 de septiembre, esa función ya no estará gratuita y estará únicamente disponible para las cuentas enterprise, como bien mencionas. Tenemos todavía tiempo, tenemos casi tres meses para aprovechar esta funcionalidad, pero ahorita sí podrías tú grabar tu sesión si está habilitada dentro de tu consola, o sea, de tu institución, sin ningún problema. Muchísimas gracias. No sé si haya por ahí otra. Muchísimas gracias, Laura y Chadwick. Estas son todas las preguntas que tenemos hasta el momento. Yo creo que ya quedó bastante claro y bien explicadas las dudas que nos hicieron llegar los profesores por medio del formulario. Y bueno, con esto ya creo que podemos dar por concluida la sesión de preguntas y respuestas, no sin antes dejarle la palabra de nuevo a Chadwick para despedirnos. Muchísimas gracias, Ericka. Sí, efectivamente, esta sesión yo creo que ha sido muy rica, muy enriquecedora en aspectos de conocimiento. Nos ha logrado esclarecer varias de las inquietudes y dudas que se tenían sobre la G Suite, pero como comenté al inicio, también creo que esta sesión nos va a generar todavía más inquietudes. Y es muy importante y yo considero muy importante que podamos tener más sesiones como esta. Agradecemos de verdad el apoyo que nos está dando y educando para poder resolver todas las cuestiones que van surgiendo sobre el uso de la tecnología, sobre el uso de la G Suite. Sabemos que entre más se utilizan las cosas, más dudas van surgiendo. Y esto es muy bueno, la verdad. Si ahorita hay dudas y si hay esas inquietudes y si están preguntando por qué no podemos acceder a estos módulos, por qué nos faltan estos complementos, por qué no tenemos esto, porque es porque están haciendo las cosas y están yendo más allá del conocimiento que se tenía originalmente. Están explotando las herramientas de la mejor manera y están llevándolas ya a un límite y ese límite lo quieren pasar. Eso es muy importante. Yo creo que esto ha sido muy enriquecedor. Esta experiencia de trabajar con la G Suite nos está dejando mucho al Instituto Politécnico Nacional y creo que en general a todas las instituciones educativas. Y creo también, soy un fiel creyentes de que esto ya es para siempre. Llegó para quedarse, va a continuar. Ahora sí, pues, ni modo. Google vamos a tener que estar más atentos y avanzar más rápido porque ya todo el mundo está encima y ahora exigiendo más. Es muy importante esto. Nos está dando un pie para que podamos avanzar más rápido en muchos aspectos que estábamos queriendo implementar hace muchos años de educación a distancia, de las nuevas técnicas o tecnologías y los nuevos modelos de educación no presencial. Y estamos circulando y moviéndonos hacia otra época, hacia otro tiempo. Entonces, esta sinergia que hacemos con iEducando y el apoyo que nos están dando es muy importante para nosotros. Nuevamente te agradezco, Laura, el apoyo. Esperamos que no sea el último webinar. Al contrario, yo creo que es el principio o el inicio de una serie de webinars que vamos a tener en apoyo a nuestras comunidades académicas y estudiantiles. Y no me queda más que felicitar también a tu equipo, a todo el equipo de iEducando por el apoyo y dejar abierta la puerta para que podamos seguir trabajando a toda la comunidad. Darles esa posibilidad de que sigan preguntando, sigan manifestando sus inquietudes, porque en la medida de lo posible vamos a estar realizando todos estos esfuerzos para poder comunicarnos, para poder incrementar el apoyo que se tiene en cuestión de capacitación, sobre todo estas, sobre todas estas herramientas que tan valiosas nos están resultando. Entonces, Laura, muchísimas gracias. No sé si quieras comentar algo. No, no, no. Muchísimas gracias a ustedes. Para nosotros es un gusto empezar a colaborar con ustedes y continuar a hacerlo. Ya hemos tenido acercamientos con ustedes ya desde hace bastante tiempo, pero no de esta manera virtual en donde ya todos nos vemos inmersos. Para nosotros es un gusto. Muchísimas gracias por la invitación, por permitirnos tener este acercamiento y por supuesto que vendrán más y mejores sesiones. Mientras más pregunten, nosotros más información les damos y siempre estamos dispuestos a apoyarlos. Dentro del canal, si ustedes se suscriben a nuestro canal de YouTube, van a poder encontrar playlists que ya están listas con videos de video tutoriales, por ejemplo, de las principales herramientas para que aprendan a utilizarlas o les saquen más provecho. Y bueno, pues nosotros también estamos teniendo una serie de webinars dentro del canal desde el mes de marzo, que están ahí colgados para que puedan acceder a ellos y puedan revivirlos. Como ejemplo, tenemos varios de mejores prácticas para clases virtuales. Y creo que en este momento donde estamos planeando, estamos cerrando semestres y estamos planeando los nuevos, pues vienen muy útiles. Sí, sí, sí. Y es muy importante lo que comentas. Estamos en un momento muy bueno para utilizar también todas las herramientas que nos proporciona la G Suite en un cierre de semestre y en un inicio de semestre y pensando, como habíamos platicado hace un rato, del modelo híbrido al que vamos a entrar en próximas fechas, en el próximo ciclo escolar y que, vamos a repetir, esto llegó para quedarse. Así que hay que ir pensando que esto ya es nuestra nueva realidad y que eso hay que contemplarlo para seguir adelante. Entonces, ya estamos sobre el tiempo. Yo te agradezco otra vez infinitamente el apoyo y vamos a seguir en contacto y en trabajo y en colaboración con ustedes para seguir capacitando a nuestros docentes y a nuestra comunidad politécnica en todas estas herramientas. Erika, te agradezco también tu apoyo y estamos en contacto. Así es. Muchísimas gracias, Laura y Chadwick, y pues nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego. Excelente, un placer. Que tengan muy buen día y hasta luego. Cuídense mucho, por favor.